Bienvenidos al camino hacia la libertad financiera. Si estáis aquí, probablemente sea porque estáis cansados del camino lento, la ruta tradicional de la escuela, los títulos y esperar décadas para lograr la riqueza. ¿Las buenas noticias? Hay una forma más rápida e inteligente de hacerse rico, y es más simple de lo que pensáis. Así que quedaos porque hoy vamos a revelar tres poderosos hábitos que os ayudarán a construir riqueza más rápido de lo que nunca creísteis posible. Vamos a sumergirnos. Primero, seamos realistas. ¿Por qué la mayoría de la gente quiere ser rica? Normalmente se reduce a tres razones. Una, liberarse de un trabajo que no soportan. Dos, ganar estatus, respeto e influencia. Tres, vivir la vida a su manera, comprar lo que quieran, cuando quieran. ¿Os suena familiar? Si estáis asintiendo con la cabeza, entonces abrochaos el cinturón. Estáis en el lugar correcto. Estamos a punto de desglosar tres hábitos que podrían impulsaros hacia la riqueza más rápido que la ruta tradicional. ¿Listos? Empecemos. Hábito 1. Desbloquead la riqueza leyendo los libros adecuados. Nuestro primer hábito puede sonar simple, pero es uno por el que todos los millonarios juran, y es leer. Y no cualquier lectura, lectura estratégica. Pensad en los libros como vuestro atajo hacia la sabiduría financiera. En lugar de perder el tiempo en contenido que no os sirve, sumergíos en libros que impulsen vuestro coeficiente intelectual financiero. Este es el plan de juego. Empezad con un solo libro al mes. Incluso 10 minutos al día antes de dormir pueden cambiar vuestra vida. Aquí tenéis algunas lecturas obligatorias para empezar. La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Dominad el arte de trabajar de forma más inteligente, no más dura, y diseñad una vida que os permita disfrutar de la libertad financiera ahora, no dentro de 30 años. La psicología del dinero de Morgan Housel. El dinero no son solo números, son emociones. Entended las trampas psicológicas que mantienen a la gente pobre y cómo evitarlas. El almanaque de Naval Ravikant. Un tesoro de sabiduría sobre cómo construir riqueza y aprovechar Internet para crear vuestra fortuna. Ofertas de 100 millones de dólares de Alex Ormozzi. Aprended a crear ofertas tan irresistibles que vuestros clientes sientan que estarían locos si las rechazan. Fin de semana de un millón de dólares de Noah Kagan. Descubrid cómo construir un negocio online rentable desde cero en tan solo unos días. Al leer estos libros, no solo estáis aprendiendo, estáis comprimiendo décadas de conocimiento en meses. Este hábito por sí solo puede poneros años por delante en el juego de la riqueza. Hábito 2. Transformad vuestra mentalidad con vídeos y podcasts de alto impacto. A continuación, hablemos del consumo de contenido. Internet está lleno de vídeos, pero seamos sinceros, la mayoría de ellos no os ayudarán a haceros ricos. Para transformar verdaderamente vuestra mentalidad y alimentar vuestro éxito financiero, tenéis que ser selectivos. Aquí tenéis una poderosa lista de reproducción para empezar. ¿Cómo hacerse rico sin tener suerte de Naval Ravikant? Una clase magistral sobre creación de riqueza. Aprended a construir riqueza que no dependa de la suerte. Reprogramad vuestra mente para ser ricos en 22 minutos de Alex Hormozzi. Reconfigurad vuestro cerebro para el éxito en menos de media hora, como piensan los multimillonarios de Sam Owens. Metedos en la mente de los ultra ricos y aprended cómo piensan de manera diferente. El modelo de negocio de una sola persona de Dan Köl. Aprended a construir un negocio lucrativo que podáis dirigir en solitario. Esto no es divertido, pero me hace 2.000 dólares la hora de Alex Becker. Descubrid el trabajo duro que conduce a grandes recompensas. Pero este es el truco. No os limitéis a ver estos vídeos. Estudiadlos. Tomad notas, apuntad ideas y captad los puntos clave. El aprendizaje activo convierte el contenido en estrategias procesables, que es donde reside el valor real. Hábito 3. Dominad habilidades de altos ingresos que den grandes frutos. Y finalmente, el hábito más crucial. Aprender habilidades de altos ingresos. Estas son las habilidades por las que el mercado siempre está hambriento y son vuestro boleto hacia la libertad financiera. Pero no os limitéis a seguir a la multitud. Elegid habilidades que coincidan con vuestras fortalezas e intereses únicos. Si sois creativos, adentraros en la escritura, la edición de vídeo o el diseño gráfico. Si sois carismáticos, centraos en el marketing, las ventas o convertiros en creadores de contenido. Si sois constructores, explorad la programación, el desarrollo de software o el comercio electrónico. Aquí está la magia. Cuando combináis vuestros talentos naturales con una habilidad de alta demanda, os volvéis imparables. Pensad en esto. Incluso si no tenéis habilidades técnicas, solo buen gusto, aún podéis tener éxito. ¿Recordáis a Rick Rubin? Rick Rubin es uno de los productores musicales más ricos y construyó su imperio no en base a habilidades técnicas, sino en su impecable gusto. La clave es la especialización. Centraos en ser excepcionalmente buenos en algo valioso. Ya sea diseñando sitios web increíbles, entrenando a otros para el éxito físico o creando contenido viral, encontrad vuestro nicho y dominadlo. ¿Y qué hay de invertir? Ahora sé lo que estáis pensando. ¿Qué pasa con invertir en acciones o criptomonedas? Hablando claro, a menos que hayáis construido una base de ingresos sólida, invertir no os hará ricos de la noche a la mañana. Claro, es genial empezar el hábito, pero centraos primero en desarrollar vuestras habilidades. Cuanto más ganéis, más podréis invertir. Y ahí es cuando empezaréis a ver beneficios reales. Recordad, vuestra primera inversión debe ser en vosotros mismos, en aprender y dominar las habilidades que impulsarán vuestro éxito financiero. Muy bien, ahí lo tenéis. Tres hábitos que pueden poneros en la vía rápida hacia la riqueza. Uno, leed los libros adecuados y sobrealimentad vuestro conocimiento financiero. Dos, ved contenido de alto impacto que reconfigure vuestra mentalidad. Tres, dominad habilidades de altos ingresos que os diferencien e impulsen vuestro éxito. Estos hábitos son vuestro plan para crear una vida de libertad financiera y abundancia. Empezad hoy y recordad, el camino hacia la riqueza comienza con el primer paso. Seguid adelante y el éxito os seguirá. Si este vídeo os ha resultado útil, dadle al botón de Me Gusta, suscribíos a M Squared y compartidlo con alguien que esté listo para cambiar su vida. Estad atentos a más estrategias sobre cómo ganar a lo grande en la vida y hasta la próxima, seguid trabajando duro de forma inteligente.